La primera entrega de la serie la simulación más realista, dejando algo más a un lado la acción arcade de títulos como su más directo rival VirtuaTenis. A la hora de jugar dispondremos de una gran variedad de modos de juego, como por ejemplo disputar un partido rápido, jugar un torneo o meternos de lleno en el modo carrera. Este último es el más completo e interesante de todos, pudiendo crear nuestro propio tenista exclusivo por medio de un editor para posteriormente y empezando desde cero intentar llevarla hasta lo más alto del ranking mundial. Aunque por supuesto como no podía ser menos, también estarán presentes muchos de los más famosos tenistas del panorama actual, tanto del género masculino como Roger Federer o el español Rafa Nadal como del sexo femenino contando con tenistas de la talla de María Sarapoga o Lindsay Davenport, sumando entre todos ellos un total de 20 jugadores reales. Además, tampoco faltará el siempre divertido modo multijugador, permitiéndosenos disputar competiciones para un total de 4 usuarios simultáneos en emocionantes partidos de dobles. Ya por último respecto a su apartado técnico, este será muy parecido al que ya pudimos ver en su momento en la última entrega parecida en PlayStation 2. Es decir, unos personajes que destacan por sus muy conseguidas animaciones y unas físicas muy realistas en el movimiento de la pelota. Aunque por contra de la recreación del público parece que volverá a ser uno de los puntos más flojos de su motor gráfico. Smash Core Tennis 3 para PSP verá la luz en Japón a finales del próximo mes de junio, mientras que en Europa aún tendremos que esperar hasta final de año sin que de momento se haya dado a conocer su fecha exacta de lanzamiento. Smash Core Tennis 3 para PSP verá la luz en Japón a finales del próximo mes de junio,